Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo por fin podrán eliminar el mal olor de sus axilas con estos sencillos remedios caseros. Así que no se pierdan la explicación en el siguiente video. Si no deseas usar desodorantes o antitranspirantes repletos de químicos y sustancias que pueden irritar tu piel, te recomendamos los siguientes remedios caseros. Número 1. Jabón antibacteriano. Es muy importante mantener la higiene en la zona y lavar varias veces al día con jabón antibacteriano, ya que puede ayudar sobradamente. Otra opción interesante son los jabones neutros. No olvides secar bien las axilas para evitar ese desagradable olor a humedad. Si estás buscando una opción más natural, puedes comprar jabones hechos con leche de cabra o de almendras y hierbas naturales, como por ejemplo, caléndula o lavanda. Número 2. Agua oxigenada. El peróxido de hidrógeno tiene muchas propiedades y no podemos dejar de tener un frasco con este líquido en casa. Además de servir en los primeros auxilios de una cortadura o herida, también nos ayuda si queremos eliminar el olor de las axilas o en los pies. Número 3. Lechuga. Un excelente desodorante, que además de eliminar las bacterias de las axilas, también refresca la zona. Ideal para personas con piel sensible y mucha irritación. ¿Qué debes hacer? Lava bien dos hojas de lechuga y colócalas una debajo de cada brazo, después de bañarte y haber secado la zona. Dejar actuar hasta que tomen temperatura ambiente. No enjuagues. Número 4. Vinagre. Debido a que el mal olor en las axilas se debe a la acumulación de bacterias, necesitamos algún elemento que se encargue de eliminarlas. Uno muy eficaz es el vinagre. Para que su aroma penetrante no te avergüence, deberás emplearlo por las noches antes de dormir. ¿Qué debes hacer? Aplica con un algodón o paño limpio en el área, previamente higienizada. Por las mañanas, enjuaga bien y lava con jabón antibacteriano. Ahora me gustaría saber qué piensas de este video. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Si esta información te fue útil, compártela con tus amigos y familiares. Suscríbete a mi canal y recibirás más contenidos como este. Yo soy Gustavo y te espero en mi siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!